¡Esto es Joder! ¡Esto es Joder! ¿A quién le gusta esa introducción? Hace tiempo no hago esto. Déjame ir prendiendo aquí. ¿Dónde están las cámaras de esto aquí? Aquí están las cámaras. ¡Buenos días, mis queridos amigos! Les habla Jorge Rafael Valenzuela. Aquí en JRV. ¡Studio! Déjame bajar aquí un poquito la cosiquita. Ya entre ese tiempo no hago esto. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un podcast? Yo creo que fue para el mes de... ¡Julio! Juni-Julio, cuando regresé de vacaciones de New York. Y espero que hayan escuchado. Esos fueron tres podcasts que hicimos corridos, uno detrás del otro, explicando la travesía, la aventura llamada New York. Viaje a New York en el 2023. Y desde que regresamos de New York, hicimos muchas cosas. Hicimos muchas, muchas, muchas cosas. Hicimos, bueno, mejor dicho, hice. Porque nadie me ayudó. Déjame ver si yo consigo aquí unas fotitos para enseñarles. Déjame ver si... Ah, aquí está. Pero para yo poder enseñarles esta foto, tengo que aquí venir un momentito. Yo no sé si lo pueda hacer mientras estoy grabando. Déjame ver la cosa. Me voy a atrever. Voy a tratar de... Voy a ver si puedo dañar esto. Ok, déjame verlo. Tengo que hacer una nueva cámara, pero para que se me quede el audio pegado, voy a ir a la cámara de Safari. Vamos a cambiarnos un momentito a la cámara de Safari. Y entonces aquí en la cámara de Safari, yo voy a añadir otra cámara, otra ventana. Vamos a darle aquí a macOS Screen Capture. A ver si no me equivoco. Bueno, sí, Screen Capture. Verla, porque otro sería... Video, Test, Simpton, Media, Source, Image, Color, Browse, bla, bla, bla. Bueno, Screen Capture. Y entonces aquí en Screen Capture, yo voy a darle... Vamos a escribir aquí... Photos, que sería el nombre de la aplicación de fotos. Entonces le digo OK. Entonces, ahora se supone que ustedes estén viendo... El Screen completo. Esto es en la versión de YouTube. Entonces vamos a decir aquí que quiero un Windows Capture. Y quiero escoger... Ah, foto. ¿Dónde está foto que no veo foto? ¿No veo foto? Creative, OBS, Control, Safari, Siri, Foto. Foto no está ahí. Ah, Application Capture, yo creo que es. Espérate, Application Capture. Y aquí escojo... Y aquí escojo... Foto. Y ahí está, foto solita en su lugar. Pero... Le voy a darle OK. Tengo que entonces decirle a fotos... Fotos es todo esto que está aquí. Decirle a fotos, mejor dicho... Achicar la ventanita que cubre fotos. Que sería hasta aquí. ¿Ok? Y agrandar fotos. Esto es en vivo. Ok, agrandar fotos. Para más o menos colocarlo aquí en el medio de la pantalla. Pero... Hay que llevarlo... Por encima, por lo menos, de Safari. Para yo poder salir en esta esquinita que está aquí. ¿Ok? Y entonces... Vamos entonces... A... Bueno... Puedo... Espérate, espérate. Déjame... Vamos a hacer algo. Déjame abrir fotos fullscreen. Si yo abro fotos fullscreen... Esto es en vivo, mi gente. Estamos aquí... En vivo y a todo color. Ok. Ya puse fotos fullscreen. Y ahora en OBS... Tengo que decirle a fotos... Transform... Fit to screen. There we go. Pero entonces... Que aquí de alguna forma... Exacto. Gente, discúlpenme en esta. Pero es que quería enseñarles con las fotos... La aplicación de fotos... Que le cua. Lo que he estado haciendo últimamente. Ahí está. Y ahí tenemos fotos fullscreen. Ok. Que es Gébulus. Pero nada. Cuando entonces quiera salir de fotos... Lo que hago es que apago aquí. Pup. Y me quedo con Safari. Perfecto. Ok. Pues miren. Vamos acá. En... Durante el verano. Cuando llegamos de las vacaciones. Si ustedes se recuerdan... Por ejemplo... Vamos a abrir esta fotito que me gusta mucho. Las últimas vacaciones... Pues acudimos a New York. Aquí con la familia. Podemos ver... La estatua de libertad que se ve impresionante. Desde el punto de vista... ¿Dónde estábamos? Estábamos en un barquito que nos corría... Por toda la costa. O por el Hudson River. Que es lo que está por allí metido. Y pues nada. Aquí estábamos... Como quien dice... Gozando. Esto ya es el último día para regresarnos a Puerto Rico. Así que... Ya ustedes saben. Y yo pues aquí... Siempre dándome la cervecita cuando puedo. En este caso era una... Modelo. Modelo. Déjame bajar un poquito la musiquita. Ébilo. Pero lo que les quería enseñar realmente... Era... Que cuando regresamos de New York... Como siempre pasa en Puerto Rico... Se fue la luz. Aquí tengo la prueba. Luma estaba trabajando en el poste... Que está frente a casa. Ellos en realidad estaban cambiando... Algo o no... Algo que está encima del poste acá arriba. No me acuerdo... Yo no sé cómo se llama esa piecita que está ahí arriba. Yo sé que ellos estaban cambiando... En cada poste de mi línea de casa. De la línea de la calle. Ellos estaban cambiando esa pieza. Y cambiaron hasta un poste. Más abajo. So, nada. La cosa es que... Aquí está. En julio... Creo que fue seis. Me cansé del baño. Me cansé de la bañera. Esta es la bañera de mi casa. Del cuarto master. Y ya... Ya. Se acabó. O sea, no más. No aguanté más. Y lo que hice fue que le entré a majonazo. Empecé a romper las losas que cubren el área de esa bañera. Y lo que hicimos fue... O mejor dicho, lo que hice. Acuérdense que todo esto lo hago yo solo. Lo que hice fue, pues, sacar la bañera y trabajar en el área para convertirla en una ducha. Ahí como pueden ver las fotos. Entonces, yo saqué la bañera, saqué la losa. Lo cómico es o curioso de este tipo de construcción en una casa. Esta casa tiene ya como sus 35 años, más o menos. Si se fijan, los que construyeron la casa, en el lugar del baño donde va la bañera, ellos no empañetan. Ellos simplemente dejan el cemento crudo. Y si hay un par de rotos con bloques, así mismo lo dejan. Como quien dice, ah, fíjate de eso, que ahí va la bañera y eso no se ve. Entonces, cuando tú pasan los años y entonces tú vas a sacar la bañera, te encuentras con este desastre donde tienes que entonces tú rezanar las paredes y tapar jotos a todo lo que da. Una cosa increíble. Y en el proceso, pues, yo dije, caramba, estaría agufiado yo hacer aquí un banco. Un tipo de banco donde uno se pudiera sentar para lavarse los pies, las chicas, pues, afeitarse las piernas, etcétera, etcétera. ¡Oh, se acabó la música! No se supone que esto fuese en loop. Espérate, déjame ir aquí un momentito a editar eso. Esto es en vivo, o sea, hay que ponerle aquí loop. Ahora sí. Y ahora cuando le damos ok y le damos play, se supone que esa música de fondo siga corriendo. Ok, seguimos acá, en la foto. Pues cuando decidí en el diseño, ahí mismo, incito, crear un banco para uno sentarse, no lavarse los pies. O sea, que uno está entrando en edad y mientras uno entra en edad, pues, se le hace un poquito difícil doblarse y hasta, pues, es peligroso en una ducha. O en una bañera, pues, tratar de quedarse parado con un pie para poder lavarse el otro pie. Así que, más o menos, hice un croque ahí, este, con crayola, más o menos del área, el lugar donde va a ser la ducha. O mejor dicho, el banco. Y claro, pues, el arquitecto, el cuñado mío que es arquitecto, el arquitecto Edgar Morel Rivera, tremendo arquitecto. Más o menos me dio unas medidas estándar, tanto de alto, por ancho, por largo, etcétera, etcétera, que sea cómodo. Que sea un banco cómodo para uno sentarse durante su ducha. Y ahí, más o menos, van viendo donde yo empecé a hacer, a crear un tipo de molde con una madera, a tomar medidas. Este es el croque que me hizo el cuñado. Si pueden ver lo que sería la zona del piso, la loza de la casa, y lo que sería, pues, los bloques que subí. Y él me dio la idea donde el cubo por dentro fue ese hueco. Que yo solamente haga, le pusiera como unos angulares, más o menos 3x2, para soportar alguna tabla que yo coloque aquí en esta zona. Y encima se le coloca una membrana plástica para cubrir la madera. O sea, que la madera no toque el cemento. Y después un vaciado de hormigón, como unas 3 pulgadas de ancho. Pero yo decía, pero es que si yo subo esta línea de bloque. Como que después se me va a hacer difícil, de alguna forma, ataladrar allá adentro, o colocar allá adentro, unos angulares. Y yo decía, yo prefiero mejor rellenar con escombro. Es cómico, porque él me dice, en una de las conversaciones que teníamos, él me decía, me duele cada vez que utiliza la palabra escombro. No sé por qué, pero ya él tendrá sus gustos y sus razones. Y después me explicará por qué no le gusta usar la palabra escombro. Yo busqué la palabra escombro en el internet o en el diccionario y no le veía como que por qué esta palabra escombro a él no le gusta. Pero nada, la cosa es que yo pues en este caso no le hice caso al arquitecto como pasa muchas veces. A veces pasa que los arquitectos hacen sus diseños, hacen sus croquis, hacen sus planos, se los entregan a los albañiles y los albañiles pues sí, muchas veces hacen caso a lo que ellos dicen como muchas veces no. Pero entonces cuando el arquitecto va a inspeccionar la obra, que se topa con que mira, aquí yo te dije que pusieras, qué sé yo, cuatro varillas y me metiste dos. O sea, rómpeme esto porque ahí lo que lleva son cuatro varillas y el albañil pues tiene que romper lo que construyó y meterle las cuatro varillas como indica el arquitecto. Yo en este caso consideraba de que como es un cubo, para que eso no se quede vacío allá adentro, pues yo dije vamos a hacer algo mejor. Yo voy a ir a buscar escombro o gravilla. Yo le digo escombro porque quizás yo estoy usando una palabra errónea, equivocada. Voy a ir afuera a la calle. Pero cuando digo afuera a la calle lo digo afuera, tú sabes, buscando por las carreteras. Porque a veces en las carreteras encontramos esquinas donde hay piedra, gravilla, que se queda de otras construcciones. Y tú me llevé cuatro baldes y comencé a coger escombros, gravilla mejor dicho. Y hice, creo que hice como dos viajes. Traje la gravilla y la coloqué dentro de esta zona, en ese cubo, para rellenar. Ya en la parte superior pues coloqué varillas. Esto fue cuando fui a comprar los bloques. Cuando comencé a rellenar con lo que tenía por el momento. Y cuando empecé a colocar varillas para que los bloques, al subirlos, queden sólidos, no se muevan. Yo le metí un varillaje de, en esta foto podemos ver, cuatro varillas horizontales. Y dos verticales hacia arriba. Perdón. ¿Cómo es? De ancho por algo. Algo así. La cosa es que terminé colocando el, haciendo el primer marco de la primera fila o la primera pared. En forma de L, usando bloques. Y entonces comencé a tirar pues la porquería allá adentro porque iba a ir a la calle a buscar los escombros. Creé un tipo de trama, como dicen los arquitectos. Una trama de varillas. Y comencé a rellenar la parte interna. Ustedes se fijan ahí bien. Con gravillas que encontré en la calle. Y todavía falta por lo menos como dos, dos baldes más de, 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 de grava. Y hasta que lo llevé más o menos a un nivel promedio, donde, si se fijan, esta línea roja, es lo que yo consideraba el tope de la loza superior. Para entonces vaciar el concreto. Y fuimos poco a poco, cuadrando, midiendo. A ver, esto, ok, estas son las fotos más, bueno, ok, espérate, aquí, ok. Y entonces, comencé entonces a hacer con madera lo que sería el, el frame, el molde de esa parte superior. Eso, esas maderas, pues, las clavé al, a los bloques con clavo de cemento. Más o menos le di un pequeño declive. Para cuando el agua esté allá arriba, haga su declive hacia la bañera, hacia la ducha. Y aquí comencé a vaciar el, la mezcla de concreto listo con piedra, arena y cemento. Concreto es, es bien rico trabajar con él, porque coge la forma que tú deseas que obtenga. Y ya al otro día el concreto ya estaba seco, si acaso estaba un poquito húmedo. Pero ya al otro día tú podías sacar el molde y dejar que siguiera fraguando el, el cubo, como digo yo, el asiento. Otro problemita que nos encontramos fue que el desagüe de la bañera estaba bien pegado a la pared. Pero bien pegado a la pared. Y yo le decía al cuñado, cuñado, al arquitecto, cuñado, ese tubo hay que sacarlo para afuera para hacerle un mejor desagüe porque está muy pegado a la pared. Y él me dice, pues sí, yo pues está bien. Bueno, pues entonces comienzo a romper el desagüe. Pero si se fijan en esta foto, pues ya se ve cuando saqué la madera. Y está expuesto la losa de arriba. Ves que tiene como unas 3 pulgadas, 2 pulgadas de ancho, no sé, más o menos. Descansando sobre los bloques. Eso ahí está ni piedra. Esto no lo jompe nadie. Si lo jompe, pues tiene que ser con, con, con chip y hammer. Ves, aguanta a este animalito que se trepa encima. La cosa es que, vamos a darle para adelante. En el desagüe comencé a romper la, la losa. La losa del piso de la casa. Llegué a las varillas. Si se fijan aquí en la foto, se ven las varillas. Había una trama de varillas. Dos varillas, una varilla por acá, al lado izquierdo. So que tuve que también cortar las varillas. Y si se fijan aquí en esta foto, ya yo atravesé la, la losa de la casa. Llegué a la tierra. Este lugar donde yo vivo, las casas, el monte donde yo vivo, las casas están montadas en, en lotes, en terrenos de barro. Usted ve la, cuando usted hace una excavación para sembrar alguna planta, usted llega a la tierra colorá, la que se usa para el barro. Y fui bajando, llegué más o menos a bajar unas 12 pulgadas más o menos de profundidad, un pie, sacando tierra poco a poco para poder exponer el tubo viejo del desagüe. Si se fijan en esta foto, el tubo está bien cerca de la pared. Entonces pues, tuve que ir bajando poco a poco, usando el pala utre, usando las manos, para tampoco no cortarme con las varillas. En esta foto ya se puede ver que ya yo corté dos varillas que estaban en mi camino. Y entonces, porque ahora esto no quiere cambiar, llegué hasta el final. No fastidies. Recorté dos de las varillas para yo poder meterme dentro para seguir bajando. Aquí se ve que el tubo ya estaba expuesto unas 7 pulgadas, pero tenía que seguir bajando, por lo menos llegar a 11. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el cuñado me dijo, oye Jafa, ¿dónde está el sifón ahí? Yo sabía que me iba a decir eso. Yo intentaba de que no me lo dijera, pero yo le dije, pues parece que aquí no hay sifón. Y él me dijo, pues Jafa, tienes que meterle un sifón porque se te puede meter esa bandija. El sifón es, ustedes se fijan en la tubería, la tubería cuando baja el agua, tiene que coger una curva en forma de S y seguir bajando. En esa curva, cuando ya usted detiene el drenaje, cuando usted cierra la pluma, el agua se va. Pero en esa curva de ese tubo todavía queda agua. Esa agua es la que evita que cualquier sabandija, digamos cien pies, ratones, lagartijos, lo que sea, se meta por ese tubo y salga afuera. Digo, hay ratones y hay sabandijas que nadan, pero lo más importante es gases de la calle. Ustedes saben que en la calle pueden haber tuberías de gas, el mismo alcantarillado, eso allá abajo es una bomba, porque por allá abajo pasan excrementos, etcétera, etcétera. Y se forman unos gases, pues esos gases pueden subir a través de la tubería y entrar a su casa y usted sentir una peste terrible y hasta enfermarse o ahogarse con el tipo de químico o vapor o mejor dicho, este gas que está saliendo. Pero en esa trampa, en esa S, cuando ese líquido, esa agua se queda ahí estancada y viene algún gas y quiere entrar a su casa, el gas se queda pinchado en el agua y no sube y sale a la parte externa de su baño. Todo drenaje debe tener un sifón o lo que se le conoce como una trampa. En esta foto, pues pueden ver que la bañera no tiene trampa, teníamos yo que crearle una trampa. Pues que hicimos, seguimos escarbando hasta llegar por lo menos a unas 12 pulgadas. Y aquí en esta foto, pues podemos ver el drenaje que le hice utilizando un sifón y más o menos había que dejarlo a una altura promedio donde nosotros pudiéramos tener el cemento en desagüe, en agua. La pega de la losa más la losa, o sea que había que tener ciertas medidas en mente para asegurarnos de que ese drenaje quede a nivel y que el agua, cuando usted hace el proyecto completo y se está bañando, el agua drene y vaya hacia el drenaje. Así que más o menos teníamos el nivel, más o menos ahí pueden ver una foto donde estamos buscando que el drenaje quede perfecto. Y aquí pueden ver los tubos que fui cortando, más o menos le eliminé 7 pulgadas de tubo para entonces poder crear un sifón a la situación. Bueno, ahí se pueden ver en la foto el sifón creado en este desagüe, desagüe sencillo, nada fuera del otro mundo. Y pero si se fijan en la foto, pueden ver la losa de la casa, son como unas que se yo, 6 pulgadas de losa, varillaje y la tierra debajo de la casa. O sea que, como quien dice, le rompimos el piso a la casa. Y nada, ya cuando estábamos terminando, hicimos el sifón, rellenamos para atrás, colocamos cemento y dejamos que esa parte se secara. Un día, que me fui para la playa, esta playa está brutal, déjame abrirles aquí la foto. Esto es diantre, se me olvida el nombre, pero podemos ver aquí, a ver si este videito se ve. Voy a bajar la musiquita, espérate. ¿Puedo dar play? Claro que puedo dar play. Voy a bajar la musiquita, espérate. Con decirle dónde es el lugar, pero es en el norte de Puerto Rico y muy, muy tremenda foto. Hay una, mejor dicho, tremenda playa. Hay una, una fosa. Este, brutal. Aquí, prender esta fotito a ver. Vamos a seguir acá con, ah, y de regreso nos paramos en la pinchonera, pinchonera barbecue y algo más. Y miren la pelota de, de plato que me acabo, que yo me comí en ese entonces. Es como un tipo de, de pincho, ah, asentado dentro de un vaso que tiene mofongo con carne, creo que es este, carnita. Y esa mezcla de, el mayo ketchup con el barbecue, aquí va una bolita de mofongo, su pancito y el pincho de pan de, de pollo. Brutal. Muy, muy, muy bueno. Así que, si usted está por el área norte, creo que, ah, no, eh, los míos, eh, por Manatí, más o menos, se busca la pinchonera barbecue y algo más. Y pida, creo que se llama el boricua, ese, ese plato, ese, este, este pincho, se llama el boricua. Tremendo, tremendo, tremendo. Nada, seguimos acá, regresamos al baño. Una vez terminamos de, de rellenar, hacer el sifón del desagüe, con una pintura que se llama Aquaproof, pues, sellamos el piso. Esto es para impermear, o mejor dicho, para evitar que de afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera, salga la humedad. Ustedes saben que está el bloque, y los bloques, pues, si no se tratan, ellos son como porosos. Y, si usted moja, por un lado, el agua atraviesa los poros del bloque y puede salir al otro lado. Pues, con ese Aquaproof, usted le da esa protección a ese bloque, a esa membrana, o mejor dicho, esa, esa pared cruda de, de hormigón o cemento. Y, ahí usted está asegurando de que el, 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 el agua, la humedad del, del baño no atraviese y salga hacia afuera, o, o de afuera hacia adentro. ¿Ok? Y, aquí fue cuando hicimos el, el vacío del, del concreto para hacer los desagües. Para hacer el, el nivel, mejor dicho. Yo hice un nivel aquí, de, dos pulgadas, en las esquinas, y fui, en declive, hacia el desagüe, hasta llegar a una pulgada, eh, 1.75, que es una pulgada y tres cuartos. Una, una, un y tres cuartos de pulgada. ¿Se me acabó la musiquita? No, fue que yo le disto. Bah, mala mía. Ok. Entonces. Eh, hay que esperar a que seque, eh, ese, ese cemento. Para entonces. Espérate. Aquí me, ok. Voy a tener que recortar, editar este videito al final, porque aquí salieron notas importantes mías. De tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y eso hay que cortarlo. Nada, seguimos adelante. Entonces, lo que hicimos fue que, eh, yo dije, caramba. El, la otra ducha de la casa, yo la hice con el piso continuo. No le puse un, un murito. Mi esposa decía, yo quiero un murito. Yo, pero es que no me gusta el murito. Pero yo lo quiero. Yo, pues, hay que hacer lo que ella le dice. Así que, yo no, yo nunca había visto este tipo de bloque. Es un bloque que es un bloque finito. Que creo que es un, uno por cuatro, por seis, algo así. O uno por seis, por cuatro pulgadas. La cosa es que es un bloque finito, el cual yo me enamoré cuando lo vi. Y era un bloque, el cual quedaba perfecto en la orilla del baño. Para hacer el murito, eh, divisor entre la losa del baño y, y lo que sería el piso de la bañera. Así que, manos a la obra. Pero también me dije, caramba, cuando yo coloque este bloquecito aquí. Yo dije, sería bueno para asegurarnos de que ese, ese cubo donde uno se sienta, no bote agua para afuera. Sería bueno colocar también aquí un murito para evitar que el agua que caiga aquí salga hacia afuera. Sino que drene hacia la ducha. Yo dije, voy a comprar mañana otro bloquecito, que es el que me falta, para crear esta línea de aquí. Y eso fue lo que hice. Entonces, pusimos la, el varillaje en el piso. Y hicimos una prueba colocando una, una de las, de la, de los paños de, del mosaico del piso para ver cómo iba a quedar. Y entonces, esta foto está vira. Aquí, espérate, fue que salimos a comer en familia. Déjame buscar. Y acá. Y entonces, este es el resultado del bloque que logramos colocar en este punto. Para que el agua que caiga en esta zona, donde uno coloca las nalguitas. El agua, si corre hacia acá, corre entonces hacia el frente. Y baja por la orilla, quedando aún dentro de la ducha y que no se salga hacia afuera. Así que, eso fue lo que hicimos. Creamos el murito. Y más o menos ya aquí, estamos viendo cómo va quedando el baño. ¿Ok? Y el celobón. El celobón se usa para pegar el cemento nuevo o el de empañetado al cemento liso. Ustedes saben que los bloques son porosos. Pero cuando usted hace una mezcla de cemento y utiliza madera para hacer el molde. Cuando usted retira esa madera, el cemento queda liso. Entonces, ¿por qué usted hace? Usted compra celobón. Que viene de dos colores, si más no me equivoco. Viene uno que es como amarillo y uno que es azul. Usualmente yo uso el azul porque es el que siempre he visto toda mi vida. Y usted le unta ese celobón, esa pinturita, se la unta a los lugares donde usted entiende el cemento del empañetado necesita pegarse. En este caso, pues yo se lo unté dondequiera que yo veía cemento liso. Y yo también se lo unté donde estaba la pega vieja de las losas blancas del baño. Así que poco a poco. Durante el trayecto me encontré con las plumas, la mezcladora. En este caso, la mezcladora estaba rota. Era de plástico. Yo decía, ay Dios mío, cojasón. Cojasón aquí no duran las cosas. Y es que muchas veces las piezas son de plástico. Y entonces, pues, tuve que sacar el cilindro de esa mezcladora. Miren, mírenlo aquí, roto en pedazos. Y ven esta parte, que es la que está rota. Por eso era que la pluma del medio no me tiraba agua hacia la parte superior. Porque no rotaba, no sellaba, estaba partida. Ven aquí el canto roto. La goma rota. Y por eso era que todo el tiempo, en esta ducha, el agua salía solamente por abajo. Estuvimos mucho tiempo bañándonos así porque era lo que había. Pero a veces uno le da largas al asunto. Hasta que uno se cansa y dice, ya, se acabó. Tengo que arreglar esto y es ya. Así que, compramos las plumas. Yo andé por todo Río Piedra hasta que encontré una ferretería que se encarga de este tipo de temas, de los vástagos. Y aquí, en esta foto, podemos ver que fuimos empañetando poco a poco las paredes. Ya creo que aquí ya yo tenía las plumas ya colocadas. Y fuimos empañetando y dándole forma a todo lo que sería rezanando las paredes. Aquí tenemos en esta foto muestra del rezanado de las paredes exteriores internas. Y la más mala, que es donde estaba la tubería de las plumas. Esa tuvimos que, pasé trabajo, tirándole mezcla, poco a poco. Esperar a que secara e ir poco a poco rezanando y empañetando esa pared. Para tratar de que quede lo más lisa posible. Pero esa pared, ahí había un descuadre del carajo. Descuadra a descuadra por completo. Y más adelante, pues, se los voy a mostrar. Bueno, ya aquí creo que ese día ya habíamos terminado. La pared ya estaba bastante seca y estábamos todavía empañetando. Todavía no estaba completamente seca. Pero más o menos el baño va cogiendo forma. Ya cuando tú estás empañetando, es como que ya sabes que estás llegando a la etapa final. Y aquí, pues, se puede ver cómo va a quedar esa zona del baño. Aquí una foto desde el tope. Esta ducha quedó enorme porque yo saqué la bañera, pero la añadí, le quité una losa más a la parte izquierda. Y se agrandó. Al final no recuerdo, yo creo que llega a 20, 20 pulgadas, algo así, no sé. Después le saco la medida y les digo, pero quedó enorme. Tenemos ahí la pared ya re sanada. Bonita, bonita, bonita. Y entonces, esa fue una noche que estábamos probando el nuevo micrófono. Que, de hecho, este podcast lo estamos grabando con un nuevo micrófono. De la marca El Gato, un micrófono XLR que va conectado aquí a la consola de sonido. Ahí tenemos el Wave DX. Y espero que se escuche de show. Entonces, aquí está. Aquí comenzamos con la pegadera de losas. Para hacer este trabajo de losas, usted tiene que tener las herramientas necesarias, las herramientas que son. Porque si no, no le va a salir. Créanme. Gracias a Dios, yo compré un tipo de losa horizontal, donde usted podía colocar las losas como, no recuerdo cuál es la palabra, entrampado. Donde no hay un bloque encima del otro, sino que usted coloca una primera línea. Y la segunda línea, usted la coloca a mitad de la línea de abajo. Para que no quede una losa exactamente una encima de la otra, sino que usted la mueve un chichín para el lado, más o menos hasta la mitad. Y la losa que está arriba va a quedar a la mitad de abajo de la de abajo, a la mitad de la de abajo. Y la otra mitad va a quedar a la mitad de la de abajo. No recuerdo la palabra si es entrampado. O contrapuesto, no sé. Hay un vocabulario en este tema de la construcción y en el ambiente arquitectónico que uno debe de aprenderse. Para que cuando usted hable con algún arquitecto, algún albañil, etcétera, etcétera, se entiendan. Cuestiones de líneas, ángulos, espacios, tramas, etcétera, etcétera. De hecho, la clase que estoy tomando ahora en arquitectura paisajista se llama Design, Foundations and Drawings. O sea, diseño. Es la primera clase de diseño. Diseño, fundamentos y dibujos. Y ahí es que estoy aprendiendo todas estas palabras nuevas. Nada, la cosa es que creamos la primera línea. Yo decía, yo quiero tener en esta pared una gran losa y partir de ella. Pues eso fue lo que hice. Tiré una línea, tiré varias líneas hasta ver dónde quería la losa. Y también tenía un tipo de mosaico horizontal donde yo iba a crear una línea divisora entre la losa vieja y la losa nueva. Para así darle, como quien dice, la bañera nueva es esto que está aquí. Este pedazo es la bañera. Y así fui poco a poco recortando losa, pegando. Esta primera, este empañetado, cuando yo coloqué las losas. Esto me tomó tres días. Hice una primera pared, creo que fue viernes. Hasta aquí está esta esquina. Después hice una segunda pared sábado. Sábado, hice creo que el pedazo de aquí y aquí arriba el asiento. Y después domingo hice esta otra pared. Entonces, en la semana, esto fue en la última semana de agosto que había un par de días libres. Entonces, el próximo día libre, creo que fue el 25, hice la parte externa de afuera del baño. Y entonces, el último día libre fue que hice el piso. Poco a poco. Así que, ahí vemos cuando acabé ese día, ya estaba ya cansado. Aquí lo bueno es que usted tiene, antes de pegar nada, antes de hacer una mezcla, usted asegúrese de que tiene las losas ya cortadas. Yo tiré líneas en la pared y las marqué. Aquí va la losa 1, la losa 2, la losa 3, la 4, la 5 y así según. Y créame, se le va a ser más fácil. Usted primero marcar, cortar, ya tenerlas marcadas con números. Y después entonces usted hace la mezcla y pega las losas. Y así fue. Un día, esto creo que fue domingo, o mejor dicho, viernes. Uno termina pintado hasta la cereta. Las manos ya, yo las tenía, ya no tenía ni huellas. Porque como esto es como arena, cemento, pega, etcétera, etcétera. La superficie de sus manos van como que lijando. Porque usted le pasa los dedos en cualquier esquina. Va sacando pega. Y sus manos se van maltratando. Va perdiendo dermis. Va perdiendo parte de la piel. Se va lijando la piel. Nada, la cosa es que al otro día, pues comencé a hacer la zona del asiento. Si se fijan aquí en la foto, comencé a tirar líneas para ver dónde era que yo iba a cortar. Dónde era mejor cortar. E ir preparando las losas. Si se fijan aquí, las losas pues tienen su corte. Aquí yo tuve un pequeño accidente donde una de las losas se me cayó. Pero los pedazos los guardé porque no importa que se me haya roto la losa, yo las podía volver a pegar y tratar de disimular la rotura de la losa. ¿Ok? Y así fui, poco a poco. Ya esto creo que es sábado. Y ese sábado ya teníamos ese asiento creado, bien chulito, chulis naquín, con la pega. ¿Ok? Una foto de otro ángulo. Y entonces, domingo, aquí llegamos. A la pared, ¿se acuerdan la pared que yo decía que estaba malita? Pues estaba bien malita esta pared. Porque esta esquina de acá, más o menos donde ustedes ven este 4, de ahí hacia la orilla, la pared estaba como que metida hacia adentro. O sea, estaba completamente desnivelada. Y si yo seguía el nivel desde esta orilla hacia allá, se despegaba fuera de la pared, digamos como una pulgada. Bueno, un despelote. Y yo decía, esta orilla voy a tener que echarle mucha pega. Pero arriba, donde va la línea divisora de mosaico, voy a tener que inclinarla un poco hacia adentro. Eso es lo bueno de la loza en mosaico, que usted puede manipularla, inclinarla hacia adentro, aunque se vea como un tipo de triángulo ahí. Porque si yo continúo hacia arriba, esa pared, ese plano derechito, iba a tener una separación al final como de una pulgada y media. Y tenía que, no sé, ahí había que inventarse algo bien brutal en esa orilla para que eso quedara. Pero, gracias a el mosaico, la loza de mosaico, le di una pequeña inclinación y quedó de show. Vamos a ver las fotos donde comencé a pegar la loza, asegurándome siempre de que el desagüe esté protegido, de que no se me vaya por ahí para adentro. Este pega o loza o pedazos de tierra, etcétera, etcétera, que se vaya a tapar el sifón. Pero, si se fijan en esta esquina, ya pueden ver que la pared se va despegando, la loza se va despegando de la pared. Y, mientras más voy subiendo, esto va creciendo. Así que, toda la loza iba bien, comenzando desde acá, pero ya cuando llegaba a este punto, donde está el 4 y el 5, ahí se iba abriendo la loza y era un peor, como digo yo. Pero, yo decía, esto no me va a detener, vamos a seguir a ver cómo resolvemos esta situación. Y, al final, quedó de show, porque entonces, la loza o el mosaico, se fijan aquí, se ve una pequeña inclinación. El mosaico fue el que me ayudó a cuadrar esta esquina de aquí, donde, como les dije, le di una pequeña inclinación al mosaico, para que se pegara a la loza de arriba y que no se notara esa pulgada y media, casi, como digo yo, de despegue, de descuadre de la pared. Así que, aquí fue una prueba que yo hice para el desagüe del asiento. Y aquí comencé a tirarle las lozas del piso encima para ver cómo se iba a ver la situación. Entonces, vamos a ver, aquí, lo que yo estaba haciendo aquí, exacto. Aquí yo creo que ya fue lunes o martes, que era libre, y comencé a tirar lo que sería el murito de aquí. Y tirar la parte de afuera de esta pared de aquí, y a rellenar aquí. Este muro, yo decía, no va a tener el mismo grosor de la loza que divide toda la bañera, toda la ducha, porque el muro aquí es más grande. Y yo dije, mira, esto es para mí, a mí no me interesa, si aquí la línea divisora es de cuatro losas, de cuatro mosaicos, y aquí me sale de cinco, esto es para mí, olvídate el gesto. Y pues, hice el molde, y fui tirando el mosaico sobre la losa, hasta que quedó cuadradito, y quedó de chubo. Y ahí se ve parte del trabajo, y este fue el único paño que me sobró. Yo creo que, sí, este paño yo lo devolví, porque fue el único que me sobró, y se lo devolví a Home Depot. Y ahí tenemos como quien dice, las paredes, y el asiento, y el murito del baño. El piso, entonces lo retomé ya para, creo que era jueves, el próximo día libre, o no sé si descansé jueves y comencé sábado. La cosa es que yo necesitaba terminar esta ducha antes de que empezaran las clases en la universidad. Y lo hice, gracias a Dios. Y aquí comencé a crear, a presentar el piso de losa en el suelo. Aquí yo dije, diantre, me voy a encontrar con un problemita, porque si se fijan en las orillas, hay unas aberturas de mosaico, donde encaja la otra losa, el otro paño, y le da continuidad al diseño, al igual que acá. Y yo decía, diantre, yo voy a tener que recortar de algún paño, toda esa orilla, de losetita por losetita, para poder cuadrar esta parte de aquí. Déjenme abrirle un momentito a la perra, que quiere salir. Aquí yo tengo a Rachel conmigo. Esa es la perrita de papá, que me acompaña. Ok, pues entonces, yo decía, guau, si se fijan aquí, tengo piezas que me sobraron. Estas piezas que me sobraron fueron las que yo fui recortando poco a poco con la máquina de cortar losa. Siempre tienen que tener esa máquina, porque si no, este tipo de trabajo no les sale o les va a salir difícil. Pero ya con una sierra de piso de losa, con agua, se les hace el trabajo un poquito más fácil. Así que nada, ya ahí el piso estaba presentado. Y dije, manos a la obra. Aquí está todavía presentado, con su desagüe, más o menos donde va colocada cada pedazo. Y comenzamos a pegar. Y este sería el final. Ya con la losa pegadita de piso, bien bonita, bien bonitilla. Y en las orillas, los pedacitos de losa que recorté poco a poco, para ir cuadrando esa orilla. Uno que otro, pues se me viró, pero como digo yo, esto es para mí, aquí es donde me baño yo. Nadie me tiene que venir a criticar la duchita, que a mi entender me quedó de show. Aquí un poquito de peguita en la orillita, con lechada y para adelante. Y ese es el piso de la ducha. Y esa es la ducha. Después le compré las plumas. Déjame ver si tengo alguna foto con plumas. Ah, cuando le eché la lechada. Sea la madre de la lechada. Ahí entró la peja otra vez. Acuéstate mamá, acuéstate. Sacarle lechada, eso es. No tan solo es untarla, porque es como que embarrar el trabajo que hiciste, es nuevamente embarrarlo. Después de un par de minutos, sacarla con agua y la esponja. Y estás ahí, 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 dale, 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 dale. Pero después, como quiera, se queda manchada la pared. Y con una navajita tú tienes que ir sacando de las orillitas, ir pelando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ir lavando. Yo creo que yo estuve lavando esta ducha como por una semana. Siempre le encontraba un pedazo de lechada en una esquina y con la navajita. Yo mantuve una navajita en una esquina. Y con la navajita, cada vez que se secaba, se sacaba, le pasaba un paño, una esponja mojada. Y así iba toda la semana, todos los días, mirando dónde pudo haber quedado lechada. Y esto sería el baño, si se fijan, la ducha. Lo que era antes una bañera. Esto sería la ducha donde ahora yo me siento como un hey. Y ahí me doy mi baño todos los días. Este fue el mueble que compramos en Home Depot para lo que sería el lavamanos. Aquí un ejemplo de las plumas ya colocadas. El tubo de la cortina. Eso era otra cosa. No sabía si poner puertas de cristal o colocar una cortina. Yo dije, ¿sabes qué? La puerca ya no tiene más dinero. Así que vámonos con lo más barato que es la cortina. Si acaso después más adelante, pues me encargo de comprar una puerta de cristal. Pero con la cortina, todo está bregando a la perfección. Y wow, después de ahí del baño, sí, aquí le compré, este es cuando, creo que fue un sábado, compré el juego de lavamanos y lo coloqué. Todavía hay uno que otro detallito para comprar. Por ejemplo, la jabonera, donde van los jabones, etcétera, etcétera. Pero, a mi entender, el baño me quedó de show. Do it yourself. Yo soy de la mentalidad donde, si yo puedo hacerlo, yo lo hago. Si no puedo hacerlo, pues, busco a ver dónde aprendo para yo también hacerlo. No, no, cuando yo no puedo, pues no puedo y pues qué carajo. Termino pagando. Pero, do it yourself quedó, de hecho, este es el lavamanos que me encanta, que es el tipo de lavamanos donde queda a bajo relieve. Y si usted, cuando lava este lavamanos y tiene que limpiar esta zona de aquí, no importa porque el agua no se va a salir hacia afuera porque queda como en una piscina. Y el agua no se sale para afuera y queda todo en su lugar. ¿Qué más hicimos? Nada. Yo creo que después de ahí nos matriculamos en la universidad. Aquí es el primer día cuando empecé con la clase de Design, Drawings, Foundations, ¿cómo es? Design, Foundations and Drawings, algo así. Y este es el libro de arquitectura que estoy leyendo, usando para esta clase. Se llama Arquitectura, Formas, Espacio y Orden. Y más o menos aquí este libro completo es bien bueno porque hay mucho vocabulario para aprender de cómo usted, como arquitecto o como diseñador, porque yo no me puedo considerar un arquitecto. Yo soy, como quien dice, diseñador gráfico que está aprendiendo de arquitectura paisajista. Al final, cuando hoja revalida o me gradúe, pues sí, voy a tener un título de arquitectura que creo que es MLA, Master Landscape Architecture. So que, al final de esta travesía, quisiera trabajar con alguna firma de arquitectos para poder desarrollarme en ese campo. Así que, vamos a ver cómo nos va, pero este libro que tengo por el momento, por la clase de este trimestre, Arquitectura, Formas, Espacio y Orden, de Francis D. K. Ching. Muy bueno, para aprender todo este vocabulario arquitectónico. Y, ¿qué más? ¿Cuánto llevo? Diantre, ya llega la hora. Ya no tengo más de qué hablarles porque los puedo aburrir. Yo quería hablarles de más cositas, pero nada, yo creo que ya con eso tenemos. Vamos, déjame cambiar aquí de cámara. Vamos para la cámara número 1. Y ya podemos cerrar aquí la aplicación de fotos. Así que nada, mi gente, los dejo con esa por ahora. Espero traerles más podcasts más seguidos durante el mes de verano. Pues, como verán, estuve ocupado, pero es por algo. Esto no lo hacemos todos los días. Tenemos micrófono nuevo, como pueden ver aquí. El gato. XLR Microphone conectado a la consola de sonido. Y tenemos también un Jingle Box, una aplicación. Déjame ver si yo puedo retratárselas aquí. Déjame aquí decirle acá. Mac OS Screen Capture Jingle Box. En este Jingle Box, usted busca ahora si usted tiene alguna musiquita, algún sonido que quiera colocar. Por ejemplo, yo no sé si tengo algo, algún sonido, pero yo puedo aquí a los elementos del podcast buscar la introducción a JRW Studio. Le digo Choose. Y aquí yo puedo decirle el volumen que quiero que suene ese botón. Si va a tener un Fade In o un Fade Out. Si lo quiero en Loop. Solo. Sin pausa. Que toca mientras está presionado. Y aquí está el Waveform. Una vez me gusta lo que hay ahí, puedo cambiarle el nombre aquí. Vamos a ponerle ejemplo de intro. Y le digo OK. Y ya este botoncito está con la musiquita. Vamos a darle aquí arribita al botón de Checkmark. De que ya este botón es esa música. Si se fijan, el botón está gris. Yo quiero cambiarle el color. Y le doy a Editar. Selecciono el botón que quiero editar. Y le digo aquí. Quiero ponerlo en color verde. Le digo OK. Y ya en la... Le digo aquí al Checkmark. Y ya en nuestro Instant Replay digital. En la pantalla. Tenemos los botones a escoger. Es como un Mixer. No... No... No prende y apaga... Un... Un audio de otro. Quizás puede ser una falla del mismo software. Y quizás en algún update... Los creadores pues digan. Pues mira. Vamos a darle la opción. Para que la persona pueda... Una vez presiona un botón. Se cancela el otro. Yo en realidad... No he jugado mucho con él. Sí lo he usado. Y quizás... En los Settings... Haya algo que... Haga esa función. Create new files. Delete sound. Delete sets. Delete multiple search. Migrate files. Play silence to keep audio hardware active. Stop other playing sound... When a solo sound starts to play. Ah mira. A lo mejor es este... Este botoncito. Déjame... Seleccionar eso. Aquí dice que hay un... Defaults fade out duration. 3. Pues no. Vamos a decirle... 0.5. Bien pequeño. Si lo toco aquí. So que... Stop other playing sounds... When a solo sound starts to play. A solo sound. Ah... Espérate. Vamos a darle aquí... Edit. Yo toco aquí. Si se rían... Aquí hay un... Un checkmark de solo. Ok. Vamos a darle ok. Vamos a tocar este. Vamos a darle edit. Y vamos a presionar... El checkmark de solo también. Es un loop. Pero es solo. Ok. 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 Vamos a botar esto. Porque esto es un ejemplo... Que hicimos ahora. Y vamos a presionar el checkmark. Ahora yo creo que va a salir... Lo que yo entiendo que va a salir. Tocamos... El intro. Y ahora se supone que si yo toco bien otro botón... Este se cancela. Vamos a cruzar los dedos. ¡Oh! Perfecto. Perfecto. O sea que ahora... Está consolidado... Como he escuchado... Este... Instant Refrain Digital. Usted puede colocar... Anuncios... O sonidos... Alguien trae siniestro. Y no tiene que... Tocar doble botón... Para... Prenderlo y apagar. Simplemente... Hace un clic. Y... Y eso lo aprendimos aquí en vivo. Y toqueteando... Las preferencias de los hombres. Y así que se aprende, mi gente. Usted averiguando... Y preguntándose... Si yo hago esto... Sucede... Causa... Y el mecanismo. Así que... Los dejo con esa. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Dios me los cuide. Y nos vemos en otra próxima edición... De... JRV Studio. ¡Suscríbete! 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 Gracias.